El chalán, el chalán es una persona que practica el oficio de la chalanería. La chalanería es una forma de quitación donde el elemento de trabajo es el caballo criollo colombiano. Todas las formas de quitación tienen un caballo en particular, una raza en particular. Nosotros utilizamos el caballo criollo como elemento. Nosotros utilizarán el español o el pura sangre inglés o cruces con caballos de otro tipo. Nosotros utilizamos el caballo criollo y el fin de la chalanería o el fin del chalán es hacer caballos y montar caballos que sean suaves, caballos de silla. Esa es la definición del caballo criollo. Al ser el caballo criollo colombiano un caballo de silla, o sea, para el disfrute, para el deporte o para la recreación más que todo. Entonces uno la enseñanza, la de orientar es a eso, que la persona siempre esté cómoda, que le guste montar, que desde el principio de su clase o de su trabajo, la persona esté disfrutando. Todo se orienta a eso, a que la persona le guste montar a caballo, le guste andar a caballo en el caballo criollo y lo sepa manejar. Los ejercicios que uno hace son de cualquier tipo, siempre orientándose a que la persona tenga una buena conducción, primero una buena trabajación, que aprenda a manejar los diferentes andares del caballo criollo colombiano. Si tiene las capacidades y las condiciones necesarias para competir, pues se invita a competir a esta persona. Si no, simplemente se trata de que la persona disfrute la monta, porque para eso es el caballo criollo, para disfrutarlo, para montar en él, en cabalgatas, en paseos largos, incluso en la clase. Es un caballo de silla para disfrutar. No existe un chalán para cada andar, realmente el buen chalán monta en cualquier andar. Nosotros tenemos dentro del caballo criollo cuatro andares. Son el paso fino colombiano, la trocha pura colombiana, la trocha y el galope, y el trote y el galope colombiano. Son cuatro andares y el chalán debe saber manejarlos todos, pues sea chalán que está comenzando a aprender a montar a caballo, o sea, chalán de pista. Lógicamente hay chalanes que no les gusta uno u otro andar y eso es muy respetable, pero no significa que no lo sepan manejar, simplemente no es de su gusto. Pero el buen chalán debe aprender a manejar los cuatro andares que tenemos dentro del caballo criollo colombiano, o sea, no existe un jinete en especial para cada andar. De pronto puede haber un jinete en especial para arrendar los potros y otro jinete que los despierte o que los lleve ya al punto de competencia. Pero para montarlos y para mostrarlos y para disfrutarlos no debería haber una diferencia, salvo que a la persona le guste más un andar u otro para montar. La chalanería ha sido costumbre el uso siempre del sombrero, sombrero criollo, sombrero costeño, pues normalmente también. Generalmente ropa cómoda, o sea, uno monta de camisas, muchis, de botas, o zapatos de cuero que no sean, que de pronto no tengan esos tenis que tienen tantas estrías o porque no tan gruesos. Si el objetivo de montar a caballo es montar cómodo, es montar con comodidad, entonces también la indumentaria debe ser cómoda. Para las pistas se exige un uniforme, que es el pantalón oscuro, la camisa blanca, el sombrero blanco, la chaquetilla o chaleco o el saco. Y para las pistas de competencia en caballo se exigen también los amarros, que son estas parecidas a los que tengo yo, pero son más largos, con una punta al final, normalmente son negros, más peluditos, como un elemento ya, digamos así, decorativo, porque práctico, no tiene ninguno, pero ha sido costumbre como en la indumentaria del chalán. A diferencia de otro tipo de razas o de oficios, nosotros utilizamos unos elementos muy particulares que han sido adaptados al caballo criollo colombiano, empezando por la jáquima. Las jáquimas de nosotros son muy diferentes a las que utilizan en otros deportes, normalmente utilizan muserolas en otros deportes, cabezadas inglesas. Nosotros utilizamos mucho la jáquima, utilizamos mucho los bosales y las barbadas de diferentes tipos, materiales, conformaciones, para ayudarse con el adiestramiento. En los focados o frenos también son muy diferentes, nosotros tenemos frenos de pala y frenos de barra, y también tenemos diferentes tipos de patas o de palancas para trabajar. Tenemos las palancas que hacen que el caballo le dé un poquito más su cabeza, otros que la bajen más, como las patas de boas, los patas de sabaletas o patas de pescados, los que hacen que le dé un poquito la cabeza son el pata de sabaleta y el pata de taburete. E incluidos dentro de estos elementos hay elementos rodantes, poscojas, barriles. Tenemos una gran cantidad de indumentaria, de elementos de trabajo que no utilizan otros tipos de adiestramientos o de oficios. Igualmente las monturas, nosotros utilizamos mucho el tereque, que es una especie de silla vaquera, pero sin la tejuela, sin el cacho, que es muy cómoda para montar. Para competencias siempre utilizamos el galápago, que también es diferente a los convencionales de equitación, los que nosotros son un poquitico más altos adelante, en el borrón delantero son un poquitico más altos, son más encajonaditos, son más pequeños. Los elementos siempre son más diferentes, utilizamos riendas diferentes incluso, las de nosotros son redondas, más gruesas, mientras que en otros tipos de equitación utilizan riendas planas de cuero. Todos son cosas de costumbre, no porque el caballo en otro sea diferente a otro caballo porque sí, no, son cosas de costumbre. Nosotros los criamos así, los caballos los trabajamos así, enseñamos de esa manera, entonces se utilizan ese tipo de elementos diferentes. El caballo criollo colombiano en sí es una raza derivada de los caballos que trajeron los españoles, aparentemente y seguramente son caballos con cusopre periscos, con cuses andaluces o españoles, son caballos que por su crianza, por su evolución aquí en estos ambientes pues y en este clima, igualmente por el trabajo y por los oficios en los que se dedicaron, son caballos diferentes a otros, conforman una raza. Esa raza tiene cuatro andares que ya nos dijimos, el paso fino y la trocha, trocha y galope y trote y galope. Son caballos hasta 1.40 de alzada, 1.45, pero es un caballo muy grande. Son caballos que generalmente son muy suaves en su andar, ¿por qué? Porque utilizaban para el trabajo en finca, el trabajo en largos, entonces requería un caballo que fuera suave y andar para montar a las mujeres, para montar a una persona todo el día trabajando y así se crió y así se seleccionó, por su suavidad, por su brío, el brío es la fojosidad del caballo, la voluntad que tiene para el trabajo, que es característica fundamental que deberían tener todos los caballos criollos, por su temperamento que también debería ser muy manso, aunque lógicamente hay variaciones en su temperamento, de caballos que dan bravo, hay otros que dan muy manso. En general es un caballo manejable, un caballo suave, un caballo que es para el deporte, perdón, para la recreación y para el trabajo. Y nosotros lo llamamos caballo criollo colombiano o caballo de silla colombiano con sus cuatro andares diferentes. La categoría preinfantil va de seis a ocho, la categoría infantil de nueve a once, los juniors de doce a quince, juvenil de quince a diecisiete años y los aficionados van de dieciocho hasta veinticuatro años, esas son las doce categorías, las seis categorías existen y se compite por sexos, o sea que son en total doce competencias. Igualmente en los caballos existen categorías por edades que empiezan en este momento desde los treinta y seis meses hasta los cuarenta y ocho, cuarenta y ocho, sesenta, sesenta, sesenta y dos y mayores de setenta y dos meses, también por sexos y por andar, o sea son muchas categorías en donde se evalúa diferente, pues si es feria equina se evalúa el caballo, si es competencias de chalanería se evalúa el jinete con su caballo y la conducción que está haciendo. Tienen varios aspectos de evaluar que el juez debe tener en cuenta para evaluar, entre ellos la armonía que es el aspecto general del jinete, cómo se ve sobre su caballo, qué incluye lógicamente la conducción de su caballo, si, cómo así hombre, si el caballo es de paso fino se le exige al jinete que lo lleve o a la amazona, perdón, que lo lleve en el paso fino o si es de trocha que lo lleven a trocha, se le exige al jinete que vaya siempre y a la amazona que vaya siempre trabajando su caballo en el andar que es, se observa la postura general de la persona, es una postura que si bien es muy elegante debe ser relajada, es una postura funcional, una postura que no cree tensiones por parte del jinete porque es contraproducente y es contradictorio si estamos criando y montando un caballo de recreación y que la persona que esté montando se baje al final como si hubiera montado en bicicleta una hora o dos horas. Entonces la postura debe ser elegante, debe tener cierta firmeza y cierta elegancia pero igualmente debe conservar la comodidad. Se evalúa las aptitudes o las actitudes del jinete para manejar el caballo, cómo se desenvuelve la persona manejando el caballo dentro de una pista, los recursos que utiliza, las ayudas que le da su caballo para que el caballo siempre esté dentro de su andar y haga los ejercicios que le están pidiendo e igualmente qué tan recursivo es en el caso que su caballo no le esté respondiendo o le haga una grosería o le haga un extraño, alguna cosa, cómo se desenvuelve esa persona para llevar a su caballo, para volverlo a encuadrar dentro del ejercicio a realizar y muchos otros aspectos, la cortesía, el espíritu deportivo, los conocimientos teóricos también son muy importantes dentro de nuestras competencias, hay exámenes de la categoría junior para arriba y hay exámenes teóricos donde se evalúan los conocimientos de la persona. En general se evalúa un jinete integral, que sepa montar, que sea relajado, que sepa manejar un caballo el que sea y que además conozca algunos aspectos generales sobre el caballo. La chalanería comienza como un deporte que se vuelve arte, ¿por qué? Porque es que en este momento ya somos deporte, somos deporte autóctono nacional, ya pues con resolución estamos en proceso de reglamentación y de conformación de las diferentes estructuras deportivas pues para lograr acreditarnos como deporte a nivel nacional. Pero igualmente es un deporte, con resolución no somos un deporte, practicamos un ejercicio a caballo, igual que otras formas de equitación. Pero este ejercicio a caballo, este deporte se va volviendo arte en la medida que el jinete se vuelve más experto, más experto, más hábil para manejar su caballo, para adiestrar su caballo, para corregir su caballo, hasta el punto en donde se vuelve estético. Es muy bueno ver una persona montando en un caballo que no solamente lo lleva en el andar que es, sino que además se sienta bien, que no se le notan las ayudas que le da al caballo, o sea que es imperceptible el manejo que esa persona le da a ese caballo, que se ve por encima que la persona se entiende con su caballo, en la parte física y en la parte psicológica, que se entienden bien, que es capaz de manejarlo. Ahí es donde el deporte se vuelve arte, por eso se habla del arte ecuestre y a eso debemos apuntar todos los que practicamos la chalanería, a volvernos artistas en este deporte, en donde el cuadro final o la canción final es el manejo correcto, exacto, oportuno y bien y bonito del caballo criollo colombiano. Entonces se vuelve arte cuando la persona se dedica y se concientiza de lo que necesita el caballo para que sea cada vez mejor la compenetración entre jinete y caballo. Esa es la izquierda. Mucho, mucha, la pétela. Eso, la dejas ahí. Chala, déjala, déjala, déjala. Ahí, 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 ahí. Para hacer chalán hay que adistrarse como chalán, o sea hay que aprender a hacerlo. Si bien hay personas que nacen con estabilidad y así nunca hayan montado en caballo en el momento en el que se montan en un caballo, se despierta estabilidad y se despierta ese sentido que tiene la persona para manejar. Es necesario despertarlo, para eso somos pues varias las escuelas que existimos aquí en el área metropolitana donde se imparte la instrucción para lograr que esta persona, pues para que el que quiera practicar la chalenería tenga los elementos básicos y necesarios para montarse en un caballo cualquiera que le presten o propio que compró o en una competencia y que lo sepa manejar. O sea, la instrucción es muy importante, así bien uno tenga un buen sentido y tenga un buen asiento, una buena postura, es importante también la corrección porque uno desde encima no se está viendo y de pronto le faltan elementos para mejorar, para eso es importante la instrucción, entonces para eso somos las escuelas, para orientar a la gente que quiere aprender o que quiere mejorar a que lo logre efectivamente, que lleguen al nivel que desean, sea al nivel recreativo para montar bien en una cabalgata, sea al nivel competitivo para que los evalúen en una competencia de chalenería o más aún para que logren llevar un caballo a una pista de exposiciones y que esos caballos pues ellos lo posible lo hayan hecho, lo hayan mejorado, lo hayan logrado llevar hasta ese punto de competencia. Y entonces, para ser chalán hay que orientarse bien, hay que buscar ayuda, hay que buscar las escuelas para que en estos centros seamos nosotros las personas que orientemos a la gente y las llevemos entonces a convertirse en chalanes y a convertirse en personas conocedoras del caballo y hoyo colombiano. Bueno, yo particularmente tengo, digamos así, tres niveles en cuanto al manejo o a la instrucción del jinete o del amazón. El primer nivel es un nivel donde nos vamos a centrar en la recreación, en la parte del equilibrio y el balance. Recreación, hombre, que la persona llegue y desde el principio y hasta el final pase bueno, que disfrute la montada de caballo, que si no le fue muy bien manejando el caballo que le correspondió, hombre, que por lo menos haya disfrutado y haya aprendido alguna cosa de ese caballo que le correspondió montar. El equilibrio, el equilibrio no es sino no caerse del caballo, eso es básicamente. Una persona que no se cae del caballo es una persona que está equilibrada a través de la monta en pelo, de la monta a la cuerda con cinchón o con montura sin estribos y a través lógicamente de la monta con la montura y sin estribos y con estribos se logra un buen equilibrio. Y el balance, el balance es la distribución del peso del cuerpo bien durante, sobre el caballo y durante los diferentes ejercicios, el balance va cambiando siempre a medida que estamos girando, o que vamos de frente, o que paramos, o que impulsamos, cuando se va en un andado o en otro, el balance va cambiando para ayudarle al caballo a ir mejor y para ayudarse uno también a conservar el equilibrio. Luego pasamos a una etapa o a un nivel de conducción en donde ya le exigimos a la persona que tiene estos tres elementos, que disfruta, que se equilibre y que tiene balance, se le exige a la persona o se le enseña a la persona a que maneje bien cada uno de los andares del caballo periodo colombiano, que lo sepa identificar, que sepa cuándo el caballo va en paso fino, cuándo va trochando, cuándo va trotando, cuándo va galopando, y cómo hacer para que su caballo se mantenga o se cambie de andar si es de andar compuesto, o se corrija si el caballo simplemente se está equivocando en su andar, cómo hacer para que ese caballo se mantenga en el ritmo que es, ¿cierto? Eso es la parte de conducción, donde ya entonces entramos a hablar del pulso, el pulso es ese sentido que el jinete tiene en sus manos y en su sentadero, en su nalga, para estar escuchando permanentemente su caballo y corrigiendo permanentemente su caballo para llevarlo en el andar que corresponde, donde hablamos del sentido, que este ya nos enseña, el sentido es imposible de enseñar, el sentido se adquiere, el sentido es esa maña que el jinete tiene para escuchar su caballo, para sentir su caballo, para corregirlo, para hacerlo de manera imperceptible, de lo que hablábamos ahorita, para que sea una compenetración al 100% de él con su caballo, en ese sentido, como les digo, es imposible de enseñar, la gente lo adquiere o lo tiene o lo despierta, pero es de cada uno, es como el oído, para el músico o la facilidad que tiene un pintor para manejar sus elementos. Y ya entonces pasamos al nivel de competencia, en donde debemos juntar todos estos elementos, además de la parte estética, o sea, yo no solamente se le exige o se le pide a una persona que lo haga bien, sino que lo haga bien y bonito al tiempo, que se vea bien ese caballo, que se vea bien ese jinete o esa mazona, que ese caballo funcione, que trabaje permanentemente en el andar que debe ser y que sea, ahí sí, que vamos logrando llegar al arte, que sea una cosa bonita, que veamos un caballo bien manejado por una persona bien sentada y que ese conjunto sea armónico, que sea bonito, que tenga esa compenetración. Y este es un nivel, lógicamente, al que no todas las personas llegan, porque o algunas no les gustará llegar u otras de pronto no tendrán las capacidades para llegar. Hay que ser en esto muy claros, no todo el mundo puede competir, compiten los que son buenos, los que tienen ese sentido, ese pulso, que han logrado previamente el equilibrio, una buena conducción y que lógicamente disfrutan el caballo. Nadie obligado hace bonito. Como decía un genofonte, que fue un general griego hace muchísimos años, dice, la fuerza nunca producirá nada hermoso, nadie a la fuerza monta caballo y menos lo hace bien y lo hace bonito. Entonces, ya en el nivel de conducción logramos lo que hablamos ahorita, el arte, juntar la conducción, juntar el deporte, juntar la recreación para lograr esa parte bonita. Y eso es lo que en la escuela enseñamos, eso es lo que aquí se hace, tratar de llevar a la persona a la parte que le guste y que además lo haga muy bien hecho, porque finalmente de eso nos tenemos que llenar, de jinetes buenos, que lo hagan bien y que no le dé pereza a la gente dueño de los caballos criadores, prestarle un caballo a la persona porque esa persona lo va a hacer bien hecho y además su caballo se va a ver bien con una amazona o con un jinete bien sentado. Ahí vamos, ahí vamos en el trote, este es el andar del trote criollo, es un andar de dos tiempos, dos tiempos en diagonal, o sea, el caballo pone la mano derecha con la pata izquierda al mismo tiempo y luego el diagonal contrario o el bipedo contrario en un solo tiempo, o sea, de dos tiempos. Y el sonido es taz, 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 vuelve a pasar Juan trotando, este es el trote, un andar normalmente lento, de cadencia lenta, los galopas de nuevo de venida, listo, el galope ya es diferente, el galope es un andar de tres tiempos, un andar lanzado, se nota que el movimiento del jinete es diferente, suena 14, 14, 14, 14, 14, ese es más o menos el sonido del galope criollo colombiano, es un andar muy suave también, vuelve y galopa a los Juancho, es un andar muy suave, de gran comodidad, donde el caballo tiene la oportunidad también de descansar del trote, de muy buena impulsión y que se combina muy bien con el trote colombiano y con la trocha, también se puede combinar con la trocha. Los caballos finos normalmente no se galopan. Ahora vamos a ver el paso fino, el paso fino es el andar insignia del caballo criollo, es un andar por laterales, o sea que pone pata derecha con mano derecha y pata izquierda con mano izquierda, a diferencia del trote y de la trocha. Es un andar más rápido, un andar de cuatro tiempos, o sea pone primero una pata, después la mano de ese mismo lado, luego la otra pata y la mano del otro lado, haciendo un sonido característico que es este, que es taca, 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 taca. Es un andar muy suave, ahí se puede ver Sara, no se mueve demasiado los hombros, no se le mueve demasiado el cuerpo, porque es un andar muy suave, muy de silla. Ahora este es el andar de la trocha, la trocha también es un andar que se desplaza por diagonales, o sea pata y mano contrarias, que se desplaza en cuatro tiempos, lo que lo hace mucho más suave que el trote. Es un andar más rápido, en velocidad pues de movimientos que el trote, puede ser desde la trocha pulida, donde casi no se desplaza el caballo, hasta una trocha un poquito más avanzadora, hay diferentes tipos de trocha, y el sonido de la trocha, el sonido característico de la trocha es el tras, 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 tras. El del trote es tras, tras, dos golpes secos, en la trocha es tras, 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 como un arrastre, ahí está, tras, 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 puede ser, son muy diferentes los tipos de trocha, como les decía, desde las muy reunidas o que no avanzan casi, hasta las muy desplazadas. Igualmente en la velocidad del ritmo hay trochas muy rápidas o trochas un poquitico más lentas o más francas, son muy diferentes, pero en general la trocha es un andar muy suave y que es muy de acá de nosotros los antioqueños, es un andar que básicamente nació aquí en Antioquia por los tipos de terrenos donde le tocaba desplazarse a los caballos.